Al parecer el romance de Kanye West e Irina Shaikh es un recalentado. ¿En serio? Nos llegan informes de que Kanye e Irina tuvieron sus queveres más de una década atrás, mucho antes de que el rapero se casara con Kim Kardashian, época en la que Irina colaboró con Kanye en uno de sus videos musicales. Según cuentan, Kanye e Irina parecen estar consolidando su relación tras su escapada romántica a Francia, y aseguran que la una esposa del intérprete, Kim Kardashian, está tomando con mucha tranquilidad esta relación. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.